Los primeros pacientes de COVID-19 comenzaron a llegar a un hospital de campaña donado por Estados Unidos e instalado en la provincia de Panamá Oeste, la segunda más azotada por el coronavirus en el país, que vive un agresivo repunte de la enfermedad y con el sistema sanitario al borde de la saturación. El hospital de campaña, que está bajo la administración de la estatal Caja del Seguro Social, se encuentra en el área de La Chorrera, aledaña a la capital panameña. Así lo confirmó la directora institucional de la Caja de Seguro Social en la región, la doctora Herminia Mariscal. Estamos recibiendo los primeros pacientes que están siendo trasladados, previa evaluación y consulta entre medicina interna de nuestro hospital campaña y los médicos especialistas de aquí con el complejo hospitalario. Estos pacientes tienen establecido una comunicación entre los médicos especialistas para que puedan ser recibidos acá en el hospital campaña y darles atención aquí en esa cama hospitalaria. Según Mariscal, a última hora de la tarde de este miércoles, llegaron los primeros dos pacientes y en el transcurso de la noche se esperan más. Sabemos que el sistema de Caja de Seguro Social y Minsa en esta región solamente contaba con el hospital Nicolás Solano. Y a partir de hoy ya podemos decir que tenemos 38 camas hospitalarias adicionales para atender a nuestra población de Panamá Oeste. Las autoridades de salud están adecuando instalaciones deportivas y hospitales de campaña para internar a pacientes de COVID-19 ante el fuerte repunte de la enfermedad con cifras récord de muertes y nuevos casos diarios que han situado a Panamá como la nación con la segunda tasa más alta de incidencia del nuevo coronavirus en el continente.